Más visitas de funcionarios públicos a nuestra ciudad, el titular del ANMAC, es decir, ex-RENAR, estuvo también aquí en Bahía Blanca presentando el programa de entrega voluntaria de armas, este programa nacional de desarme que se retomó y que ya tiene cerca de 4.000 armas que se han recolectado desde junio que volvió a retomarse este programa. Va a estar en Bahía Blanca desde el 25 hasta el 29 de septiembre. El plan sigue manteniendo la modalidad de anonimato, es anónimo y tiene una amnistía. ¿Qué significa esto? Que nadie le va a preguntar a nadie de dónde trajo el arma, de quién era el arma o por qué está acá. Después va a haber una amnistía penalmente y nadie le puede imputar una tenencia ilegítima de un arma porque justamente la ley prevé amnistía por el tema de la tenencia, digamos, por el delito penal de tenencia de armas. Y después hay una amnistía administrativa, con lo cual si uno tiene un arma registrada y hace mucho tiempo no hacía el trámite o estaba vencido y demás, también nadie le va a preguntar administrativamente, nadie le va a cobrar nada, nada por el estilo. El trámite es muy sencillo, se presentan acá, con el arma, la van a atender unos técnicos especialistas, primero la van a descargar, van a ver que las condiciones de seguridad están dadas, luego van a ingresar a un sistema web, el sistema este es todo digitalizado, entran al sistema de la MAC con una terminal de acá, se identifica el arma con un nomenclador técnico oficial que tiene más de 12.000 modelos de armas y automáticamente el sistema le asigna un valor. A esa arma se la va a identificar con el número de inventario, se le van a tomar fotos antes y después de ser inutilizada. ¿Cómo es la inutilización? Es con una prensa hidráulica y generalmente se suele aplastar el cañón. Una vez que se le abra el acta, se la firma, se le da una copia a la persona y se le da un cupón de pago para que ella pudiera cobrarlo a las 24 horas de entrega del arma. Los valores son de 1.200, hay tres categorías de armas, 1.200, 1.750 y 3.000 pesos y las municiones se pagan 1 peso todas. El sistema cuando uno carga el arma, salta, si tiene pedido de secuestro, salta. En ese caso no se le inutiliza, igualmente se hace la operación y se la separe, se pone a disposición del juzgado que le está requiriendo. ¿Cuándo empieza a funcionar la carnaía? El puesto móvil se inicia el 25, del 25 al 29 y sin embargo la semana que viene ya estamos haciendo las charlas de prevención de violencia armada que son para capacitar a docentes, a referentes sociales, para enseñar un poquito a la gente esto de qué significa tener un arma y cuáles son los peligros de tener un arma. Y así que eso lo vamos a hacer con los colegios y en diferentes lugares para que se vaya replicando. ¿Cuántas armas vienen reconectando la gestión de este sistema? Desde el mes de junio que empezó en todo el país estamos en más de 4.000 y unas 70.000 municiones. Que es un húmedio ahora, bueno, normalmente ahora empiezan los puestos móviles con los cuales esperamos tener un poco más de influencia.